Buenos días, buenas tardes, buenas noches mientes finales. Estamos pues en el cuarto vídeo de esta serie aquí en Diría. Como pudieron observar en los vídeos anteriores, anduvimos aquí en el mirador de Diría y bajamos a la pila, donde está la vertiente, donde nace una vertiente, aquí en el mirador de Diría. Nada más que regreso, como subimos esas gradas, son como 50 gradas, la verdad que me cansaron las piernas, ahí se hace un buen ejercicio. Ya saben por qué somos el canal Pinalero 505, activa la campanita para que leen todas las notificaciones, y no se pierdan pues los contenidos, los vídeos que estaremos publicando por medio de esta plataforma. Ya andaremos, recorriendo Diría, conociendo un poco de, como es Diría, que andamos al suave, Reconociendo, aquí está la Policía Nacional, el Comisionado Tulio, de, diría, del municipio de Diría, que está ubicado aquí en el departamento de Granada. El momento que andamos grabando tu vídeo, pues hoy es 4 de mayo del 2024. Bueno, ahí el señor que me andó acompañando, para bajar la, para bajar ahí, a la pila, él me andaba diciendo que en esta zona no ha llovido para nada, por eso se siente una presión. Estamos conociendo este bello municipio. En toda esta zona, que andó nuestro cacique Diriyanhen, que era el territorio del cacique Diriyanhen. Tranquilo, diría mi gente. También hay buenas casas. Bueno, hay casas humildes y hay casas, hay buenas fachadas de casas. Aquí andamos detrás de la parroquia de San Pedro, de aquí de Diriyan. Dicho que íbamos a salir, íbamos a salir detrás de la iglesia de San Pedro. Espero que se dé su agrado de estos vídeos, de esta serie. Y andamos grabando, pues, con... Para que ustedes vean, pues, cómo está este municipio. Repito, también hay buenas fachadas, que me gustan algunas fachadas aquí de casa. Bueno, ahorita iba a grabar en el parque central un vídeo, pero no voy a poder, porque... Hay una actividad política, pues, del... Política. Y la verdad que no me gustaría mezclar lo que es política con este canal. Este canal no tiene que ver nada de política. Está tranquilo aquí en este lugar, mi gente. Relajado, aquí uno puede... Aquí hay una fachada. Bueno, aquí me encanta, me encanta. Este vídeo. Bueno, vamos. Vamos a irnos por este lado. Aquí fue donde pasamos en el primer vídeo, en el inicio de esta serie, en el primer vídeo. De hecho, ahí tenemos de frente lo que es el Campo Santo, te diría, el Sancterio Municipal. Estarán de compartir los vídeos con sus amistades, familiares, para que vean cómo está este... su territorio. Aquí en esta zona se mira que hoy va a quedar su agüita en la noche, porque está nublado. Este local de Еaco y la comunión seaniega yo así como si Rear el Inicio de los Romáveres. En la zona de los my kita Todavía hay casa humilde, hay casa como de Texas. Las tejas son frescas, pero cuando se ponen tejas hay que ponerle un nylon, un plástico negro, por abajo, para que no se filtre tanto el agua. Bueno, les invito a que visitemos este municipio de Girián, mi gente. Sus parques centrales es bonitos, su parque central es bonito, aquí tienen también su atractivo, lo que es el mirador. Bueno, aquí en esta zona el mirador más visitado es el mirador de Catarina. Miren, qué les parece este municipio. De hecho, Dira y Diriomo son pueblos hermanos que solo los dividen en lo que es la carretera. Llenamos lo más lento posible para que usted pueda también observar con toda claridad pues como este municipio. Dira y Dira y Dira 15 al す similarities. Y eso está así. Gracias. Dira. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video